¿Qué es la meditación? Yo creo que se habla mucho de la meditación. Y la meditación, cree en la persona que repetir las palabras es meditación. No es así. La gente viene acá y se sienta y repite la palabra, y nosotros le ponemos, la repite, y cree que está meditando. No es así. La meditación es unirse, integrarse a eso, con mucha fe, mucha fe, y mucho amor. Tanto integrarse, y ustedes van a ver que esto va a dar resultado si ustedes lo hacen con fe. Si no lo hacen con fe, no va a dar resultado. Es repetir palabras como una cotorra, no, un papagayo, no sirve, no vale, no vale. Porque ayer me dijo una mujer, me dijo, yo hago las meditaciones, y se dijo, yo quiero que le puse las cosas del agua, le puse todo, haga la meditación. Mire, y miraba la hora, usted no medita. ¿Cómo no? Yo estuve repitiendo la palabra. Mire, maestro, lo estuve repitiendo. Sí, lo estuve repitiendo. Eso no es meditar. Así como esa mujer, yo dije, no le va a hacer nunca las cosas como ella quiere. Jamás va a poder llegar a lo que ella quiere. ¿Por qué no se integra eso? Es con amor. Es como uno abraza al hombre que ama o la mujer que ama con mucha pasión, con mucha locura, sin pensar nada, y besar, y abrazar, y fuerza, y fuerza. Eso, y con tanta fuerza abrazar la meditación. Eso es meditar. Porque la mística y el amor son hermanas. Son hermanas. Entonces, si es que verdaderamente queremos que la meditación tenga resultado, hay que integrarse a ella. Practiquen la casa con mucho amor, la meditación. Y después la hacen. Después la hacen. No, que diga, yo estuve meditando, yo estuve meditando. No es meditando, la palabra es meditar. No es, no, es repitiendo una palabra. Como uno decía, me gusta filosofar, pero filosofar no es decir, me gusta filosofar. Filosofar no es que me gusta filosofar. Filosofía es algo muy, muy importante, es algo, una sabiduría importante. No, me gusta filosofar, me gusta meditar. No, no puede ser. Por eso, quiero decirle que tanto los que leen mis libros por internet, los que lo están leyendo, y piensan que ellos repitiendo las palabras va a ser mágico. No es mágico. Magia es cuando yo tiro un tarot y yo me concentro en la vida y espero el mensaje, espero las palabras, espero todo. Y ahí los pelos digo. Tengo que estar concentrado, concentrado, esperando la palabra, esperando la idea o la palabra. No sé, estoy concentrado. Meditar es una concentración, es integrarse totalmente a eso. Y a él se está meditando. Ay, todavía no viene, no viene a aplicar todavía. Y yo me estoy del ónibus, me estoy del ónibus. Están, lo que sé, están, no sé en qué están. Y porque están repitiendo las palabras, mi shaloh, mi shaloh, mi shaloh. Y no viene la persona, no viene, mi shaloh, mi shaloh. Y eso no es meditar. No sé lo que es esto. Esto no sé lo que es. No sé lo que es. Es lamentable. Es algo muy lamentable. Es una degeneración de la meditación. Hay de generar algo sagrado. También, una vez yo estuve con una superiora, una hermana superiora en Chile. Estuvimos paseando por unos viñedos. Y ella estaba con su rosario. Y me dice, yo tengo la hora en este momento porque tengo que pensar en alguien y también ayudarla. Yo le dije, en ese momento se paró esa mujer. Se desligó de mí, se separó de mí. Quedó atrás. Y yo me paré. Y no la quise mirar para no desconcentrarla. Y ya estaba. Y estaba constantemente, constantemente. Puesto con tanta fuerza, con tanto amor lo hacía. Y pedía tanto a su dios y a su virgen, o sea, que él le pedía con tanta fuerza. Que yo creo que esta mujer llegó a donde tuvo que llegar. Porque uso el amor, y uso la fe, uso la integración. Eso se lo puedo asegurar. Y el que lo usa esto, llega y gana, y gana. Y si es que ustedes quieren ganar la vida, y quieren ir lejos, quieren ir lejos, aprenden a meditar. Aprenden a meditar. Si usted no sabe meditar, acá hay maestros que les van a enseñar. Hay muchos maestros presentes en estos momentos, que ustedes, aunque hay que ir maestros, son expertos para enseñarles a meditar. Y para eso, les voy a enseñar hoy una meditación de fe, de integración. Y mi alma me va a ayudar a cantarlo. Porque digo, mi alma, porque se llama alma. Y yo digo, mi alma me va a ayudar a hacer la meditación. En la meditación. Para tener fe, tener fe, y sentirse más auténtico uno mismo con lo que está haciendo. Y no está probando. Y si vida, no si vida. Y yo qué estoy haciendo con estas palabras. No sé, las estoy repitiendo. Y eso me va a ayudar. Dudas y dudas, y dudas, y más dudas. Y vamos a parar, como tú vi en autobús, darte la discusión, en Shakespeare. ¿A dónde fue a parar Hamlet? ¿A dónde fue? ¿No fue una tragedia? Le dio a Hamlet por sus dudas. La duda no le llevó a una tragedia. Y esa duda que uno tiene frente a la meditación, no también le puede llevar a una tragedia, a su propio drama de la vida. Bueno, vamos a aprender a hacer la meditación. Es Ashur Adin, Ashur Adin. También yo Adin lo pongo muchas veces a las personas que meditan, se lo pongo dentro de las meditaciones, porque quiero que ellos se integren más, se integren más. El Ashur es una energía de fe, y de justicia, y de derecho, donde nosotros buscamos en la vida. Ashur Adin. Si estás en esta posición, Ashur Adin. Así en esta posición, Ashur Adin. El Ashur Adin. El Ashur Adin. Gracias.